Vamos a trabajar con el tema del libro, un poco de tiempo para mí, el primer paso, página 8. Debido a que me crié con una madre alcohólica, pensaba que todo era mi responsabilidad, intentaba que todo pareciera lo más normal posible. En última instancia, hacer esto me robó mi infancia. Ahora me doy cuenta de que mi único trabajo es vivir en el presente y asumir la responsabilidad de lo que verdaderamente me corresponde a mí. El primer paso realmente me ayuda con esto, porque me recuerda que soy incapaz de afrontar sola el alcohol. Sé que puedo reemplazar la palabra alcohol por las responsabilidades de los demás, que creía o todavía creo que me corresponde. No tengo que asumir los roles de otra persona. Todo lo que necesito hacer es ser yo misma, recordatorio para hoy. Cuando me mantengo centrado en lo que sí me toca hacer, me doy cuenta de que mis responsabilidades son más gobernables. Cuidarme empieza por mí. ¿Qué libertad siento ser responsable solo de mí misma? ¿De qué manera cambia mi vida cuando asumo la responsabilidad solamente por aquello que me corresponde? Así, hasta aquí el trabajo con el tema, el primer paso. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Si realmente llegamos al anón en busca de ayuda, ¿qué es lo primero que debo empezar en este proceso de recuperación? Cuando llegamos al anón por primera vez nos dicen bienvenidos. Aquí nos enseñan que existe un poder superior a nosotros, que nos ama y no nos castiga. Es mi responsabilidad enfocarme solo en estos principios, como lo son los doce pasos. Mi único trabajo es una buena disposición, buena voluntad y disciplina. En el libro Valor para Cambiar encontramos una reflexión en la página 275 que nos enseña algo relacionado con el primer paso. que dice, si surgen problemas, hoy trataré de identificarlos y dejar un pequeño espacio espiritual entre mis problemas y yo. Si puedo compartirlos con otra persona, haré que su poder disminuya aún más y reconocer que mi vida es ingobernable. Es el primer paso a la recuperación. En el estudio de este primer paso, teniendo muy en cuenta la filosofía de Alanón, ¿qué significa admitir? Es tomar conciencia de que tengo un problema y que mi vida se vuelve gobernable. Y cuando ya admito la dificultad, damos paso al proceso de la aceptación. Recordemos, no puedo aceptar una situación o problema si no he pasado por el proceso de admitir. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿cómo le llamamos al proceso de admitir y aceptar una situación, persona o cosa, de acuerdo a lo que nos enseña el programa de Alanón? Se le dice, conciencia, aceptación y acción, las tres fases para el trabajo con el primer paso, así como dice, primero tomo conciencia, luego acepto y luego me voy a la acción. Recordemos, no podemos irnos a la acción si no he admitido y no he aceptado. Y para lograr una buena aplicación y práctica del primer paso, ¿qué debo tener muy en cuenta? Y sin hacer este proceso es imposible admitir y aceptar. Sin un cambio de actitud en mí no va a ser posible. Como me lo enseña la página 20 del libro Esperanza para hoy que dice, ha llegado la hora para mí de darme cuenta de que mi actitud hacia la vida que vivo y a las personas que en ella entran pueden tener un efecto tangible y miserable en lo que me sucede día tras día. ¿Y qué es lo que nos impide el estudio del primer paso en mi vida? El control, el pensar que puedo cambiar a otros, seres humanos, situaciones, personas y cosas. El creer que solo yo tengo la razón en todo. Y esto me conduce a la frustración, a la decisión. Por ende, me voy a culpar a todo el mundo, a sentirme víctima, a la depresión, al aislamiento. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? El padrinazgo, la oración de la serenidad, las expectativas poco realistas. La oración y la meditación, los límites, el compartir, el desprendimiento emocional con amor y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué valores, virtudes, son bien acordes con este tema? La humildad, la confianza, la fe, la esperanza, la libertad, el perdón, el respeto. La bondad, la paciencia, la tolerancia, la cortesía, la solidaridad y la gratitud. ¿Qué lemas son bien obvios? Praticar y aplicar en el desarrollo del primer paso. Vive, deja vivir, que empiece por mí. Suelta las riendas y entreguéselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este hermoso recordatorio. Lo bueno de esto es que cuando me rindo y acepto mi incapacidad, se alivia el dolor. Que instrumento de Alanón me ha ayudado a renunciar al impulso de tratar de controlar a los demás. A Luce Dilma le ayuda y le sigue ayudando. La oración de la serenidad. Hasta aquí el trabajo con él. Para todos aquellos que se están dando este tipo de regalo de ver y escuchar estos videos, les quiero, los sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía y Alanón, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.